De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. El viernes pasado el presidente de la nación se enfrascó primero con una discusión con Cristina Fernández Kirchner, la ex vicepresidenta que había sacado una especie de esas cartas a través de sus redes sociales hablando de la economía. Entonces Javier Milay le invitó a que siguiera la clase que le iba a dar y ahí también volvió a insistir con sus críticas a los economistas que tanto le molestan a Javier Milay. Paralelo estaba en torno a los 1300, hoy estaba en 1240. Ay, cómo la sufren los mandriles. No importa, hay un negocio floreciendo que se llama la producción de vaselina para economistas pifiadores cereales. Entonces, y eso que nadie decía cómo arreglar o que era imposible o que proponían expropiaciones, nosotros, y estos dos gigantes que están acá, Pablo y Vladimir, han hecho que el cuasi fiscal lo hicieron cero. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos en siete meses. O sea, en un mes logramos el milagro del déficit cero. Y en siete meses logramos el milagro de terminar con el cuasi fiscal. Vaya que hay gestión, señores. Bueno, la gestión es una respuesta Macri, que es el que dijo que faltaba la gestión, pero el tema de los mandriles es una obsesión recurrente de Javier Milay, que hoy, además después retuiteó recientemente, hace pocas horas, dos tuiteros que muestran el trasero de los monos. Entonces, la idea de la vaselina es para una penetración de estos. Es medio, la verdad que tratar de explicar esto incomoda por el nivel de, por un lado, una grosería, la violencia, la frase, y por otro lado, también la obsesión recurrente del presidente con la idea de cierto tipo de metáforas que provienen desde cuestiones sexuales y con una carga bastante homofóbica. También se suele utilizar este tipo de imágenes o la idea de, siempre cuando él gana, ¿se acuerdan? Esas imágenes de un pene gigante, una caricatura que era cargada. Bueno, y eso cuando exhibe sus logros. Y cuando quiere decir que derrotó a alguien, recurre a la escena de la cola de los monos. En fin. A ver, Pablo es Pablo Quirno, que es secretario de Finanzas y la mano derecha de Luis Caputo. Y Vladimir es Vladimir Wernin. Vladimir Wernin es vicepresidente del Banco Central. Y forman parte del equipo de Bausilli. Ambos formaron parte de los equipos de Mauricio Macri también. Vladimir, ¿cómo llegó a llamarse? Wernin, es W. Ah, pero Vladimir de nombre. Sí, Vladimir de nombre, sí. Bueno, mientras tanto, también le contestó en ese contexto a Cristina Fernández de Kirchner de la siguiente manera, Javier Milley. Tomen las fotos porque se viene otro knockout para la señora Cristina Fernández de Kirchner. Si la demanda de dinero es una estructura granítica, esto se tiene, que es la demanda real de dinero, esto se tiene que igualar a los saldos reales. Los saldos reales son la cantidad nominal de dinero sobre el nivel de precios. Por lo tanto, el nivel de precios va a venir dado por la cantidad de dinero que ofrece el Banco Central sobre la demanda de dinero, que es esta demanda real de dinero. Por lo tanto, cuando el Banco Central emite dinero, lo único que hace es cambiar la escala nominal. Es decir, suben los precios. Anote, señora, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque se emite dinero o porque cae la demanda de dinero o pasan las dos cosas. Es más, le voy a decir más. Si ya se pudo levantar, ya le contaron 8, venga que le doy de vuelta. Bueno, la idea de que los triunfos se celebran, ya sea penetrando analmente a una persona o porque esa persona está en el piso, dada la gran cantidad de golpes que le propinaron. Cuesta, de verdad, yo no me quiero acostumbrar a que esta es la forma en la cual se discuten las cuestiones públicas porque me parece que es de un nivel de violencia, más allá de la grosería y de reproducir ciertos lugares comunes, pero realmente es muy impresionante la necesidad permanente de reivindicar los logros de esta manera tan violenta hacia los demás. Bueno, la carta de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad, más allá de las cosas que decía sobre la economía monetaria y demás, también tenía una cosa interna porque muchos están diciendo a Cristina Fernández de Kirchner después de la debacle de lo que quedaba de Alberto Fernández con las denuncias de Fabiola Yañez. Bueno, hacete cargo que elegiste a Alberto Fernández como candidato a la presidencia, que después terminamos llevándonos, nos llevaste a votar a Sergio Massa y ahora está Javier Milei, vos estás callada, no solo estás callada, hay una sospecha de que hay una negociación abierta con el kirchnerismo para ver qué pasa con los integrantes de la Corte Suprema. Mariano Recalde viene diciendo, estos dos tal como están, no, pero hay un proyecto para ampliar la Corte, si los charlamos en el contexto del proyecto para ampliar la Corte, quizás sí. Y a su vez ven que las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner no tienen por lo menos la misma dinámica que tuvieron cuando Macri gana la presidencia. Entonces muchos le venían diciendo a Cristina Kirchner, che, ¿por qué tanto silencio? Y ella ahí le contesta incluso a los que dijeron, nos puso Alberto Fernández en la presidencia del PJ, más hacia la CGT. Y ella dice, la CGT al final representa nada más que el 40% de la masa de trabajadores argentinos. Si le hablamos solamente a ese sector, no le estamos hablando a la nueva realidad económica. Bueno, Pablo Moyano le contestó a Cristina Fernández de Kirchner, el secretario general de Camioneros. En la ley, así muy por encima, el mayor error es empezar a cuestionarlo o a pelearlo públicamente. Volvemos a las peleas anteriores que llevó a este cachivache presidente. Y yo cuando hablo de la CGT, o que dé nombre o yo no me voy a hacer cargo. Dijo, que cada cual se haga cargo, porque los que traicionaron y salió la ley base, fueron los diputados y diputadas del peronismo. Así que bueno, esa crítica de la CGT yo la verdad que no la entiendo. Que se hagan cargo los políticos, viejo, porque la ley base, la reforma laboral, la votaron. Bien, entonces es el enojo con los diputados peronistas, que efectivamente, algunos de los que son aliados de gobernadores que querían la del régimen de inversión, de incentivo a las grandes inversiones, sobre todo a las provincias mineras, o Catamarca, Tucumán, etcétera, permitieron la salida a la ley bases. Ley bases que según Sturzenegger, el ministro de desregulación, que también habló el viernes en Mendoza, permite eliminar la ley de contrato de trabajo en lo que hace, esto va a ser una discusión judicial, evidentemente, pero eliminar la ley de contrato de trabajo en lo que hace a la indemnización que se rige por la ley de contrato de trabajo actualmente. Bueno, Sturzenegger dice que cuando salga la reglamentación que está por salir, las cosas van a cambiar. Lo más interesante de la reforma laboral es un artículo que lleva el título de sistema de cese, que básicamente le va a permitir a ustedes como empresarios, en conjunto con los trabajadores, a diseñar, ustedes, su propia reforma laboral. Con el sindicato, o sea, la patronal con el sindicato, así lo instauró el Congreso, van a poder escindirse de, digamos, el capítulo indemnizatorio de la ley de contratos de trabajo para inventarlo ustedes. Entonces, lo que nosotros estamos reglamentando de la ley base en lo que hace al sistema de cese, es básicamente armar un paraguas que les permita a ustedes diseñar eso con total libertad. El gobierno no va a definir la reforma laboral. La reforma laboral en cada sector la van a definir ustedes. Bueno, hay que ver qué dice la justicia. Recordemos que el decreto de necesidad de urgencia original que tenía alguna de estas cuestiones, está frenado en la justicia. Lo que pasa es que lo que dice Sturzener es que la ley base nos abrió otra posibilidad y por ahí vamos a reglamentar de una manera distinta el tema de las indemnizaciones. De hecho, después del paro de aeronáuticos, en realidad pilotos y aeronáuticos que afectó los vuelos de Aerolíneas Argentinas el viernes pasado, Patricia Burrich dijo que ya, además de que van a decretar servicio esencial al sector aerocomercial al sector aerocomercial, dice que con la nueva ley base se puede entender que esto es un bloqueo del servicio y que por lo tanto es causal de despido. Así lo decía la ministra de Seguridad. La ley base tiene un artículo muy claro. Si vos bloqueás es causal de despido. Basta, basta de jorobar a la gente. Entonces, ¿es causal de despido? Bueno, tendrá quien está a cargo de la empresa tomar decisiones. El servicio esencial es otra medida, pero el servicio esencial de alguna manera lo que va a hacer es que salgan algunos aviones y otros no. Y lo que nosotros no podemos permitir es que ellos se queden siempre con el poder. Hay que sacarle ese poder. Bueno, esto obviamente también entra en colisión con el derecho a huelga, si bien hay que decir que esto no es una huelga declarada, porque los pilotos dicen que hacen asambleas, no declaran abiertamente una protesta. Pero bueno, esto renueva los pedidos de privatización de Aerolíneas Argentinas, que es una de las empresas que quedó afuera del listado de empresas privatizables. ¿Por qué? Porque los senadores, no solamente los del kirchnerismo, que fueron los que promovieron Aerolíneas Estatal, sino los senadores en general temen que privatizar Aerolíneas significa que un país tan grande como la Argentina, que es una característica particular de la Argentina, su extensión, bueno, que esto haga que queden desconectados. Entonces ellos mismos votaron en contra de la privatización de Aerolíneas. Bueno, y la Ministra de Seguridad, después de haber dicho, yo creo que de una manera realmente muy temeraria por la contundencia de la afirmación de que la carta bomba que recibió Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural de Argentina, constituía un intento de asesinato de este dirigente, bueno, dijo que en realidad la investigación no le toca a ella. Eso es una investigación que ha llevado adelante la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad, y el doctor Rafecas está en las indagatorias, y hay una serie de temas de esas indagatorias que tiene que corroborar. Así que, en definitiva, todavía hay temas para analizar, que los está viendo el juez, y hay indicios que son fuertes, y hay cosas que se deberán corroborar en estos días. Pero estas cosas en la Argentina pasan, vienen pasando hace muchos años, entre uno o dos veces por año. Bueno, ahora a ella le quita, digamos, trascendencia en el sentido de decir, bueno, esto pasa una vez por cada dos años. ¿Qué pasa? O sea, originalmente lo vinculaban, incluso el gordo Dan puso, la izquierda pierde las elecciones, entonces yo ahora voy a vivir lo que se vivió en la década de los 70, como diciendo que era, vuelve el terrorismo de la década del 70. Bueno, el único detenido, no quiere decir, porque todavía el juez no acusó, o sea, el único detenido es alguien de perfil libertario, que trabaja en una de estas empresas inmobiliarias más flexibles, y que sus redes sociales dan cuenta de alguien antifeminista, antikishnerista, etc. El perfil del detenido no da con el perfil del tipo de persona a la que originalmente ni Patricia Burri ni los libertarios le atribuyeron este intento que originalmente era de quitarle la vida y ahora se ha vuelto un episodio más de uno cada dos. Esto después hay que decir, quedaron liberados también todos los que participaron de la protesta en el Congreso. Sí, cuando se aprobó la ley, la ley base, que detuvieron gente. Junio, el último de los detenidos, y para ninguno se sostuvo la acusación de terrorismo, que era la acusación que originalmente le había atribuido Patricia Burrich, y los únicos que no aparecieron fueron los que quemaron el coche del periodista de Córdoba, de Cadena 3 de Córdoba. Son los únicos que nunca lograron detener. Todos los demás se fueron cayendo en distintas instancias judiciales las acusaciones que le había hecho el gobierno nacional. Bueno, mientras tanto, Enmundo González Urrutia, el candidato a presidente de Venezuela, en realidad, según las actas que aportó la oposición, el ganador de las elecciones en Venezuela, a pesar de que Maduro se autoproclamó ganador sin mostrar las actas, estaba siendo asediado por el régimen de Venezuela, razón por la cual, en un acuerdo bastante sorpresivo, se fue, le dieron un salvocanducto y terminó en España. Esto decía González Urrutia. Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y efectuoso saludo, junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy, en horas de la mañana, llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios, de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Bueno, ante la decepción que esto causó en Venezuela, salió Corina Machado, que es un poco la madrina de esta candidatura, porque ella fue prohibida por el régimen de Maduro de presentarse. Dijo, no, es para preservar su vida. Y como el mandato de Maduro termina en enero, dice, vamos a trabajar para que en enero pueda asumir Urrutia. Hay mucha tensión con la embajada argentina ahora mismo en Venezuela, porque cuando Argentina, digamos, rompe relaciones con Maduro, lo que ocurre es que le transfiere a Brasil la custodia de la embajada y de seis colaboradores de Corina Machado que están asilados dentro de la embajada. Ahora lo que pasó fue que Venezuela, unilateralmente, le revoca el permiso que le había dado a Brasil para hacer, de alguna manera, la representación sobre esa sede diplomática. Hay patrulleros dando vuelta con la idea de que podrían secuestrar o sacar de ahí a los asilados en la embajada, habiéndole quitado el estatus que a nivel internacional protege a los diplomáticos según la Convención de Viena. Bueno, la cuestión es que ahí la Argentina dice que Venezuela está violando todas las convenciones internacionales y está denunciando a Maduro ante la Convención Penal Internacional pidiendo que se detenga a Nicolás Maduro. Siete y quince de la mañana. Esto es Pearl John. Daughter, mañana de lunes con 16 grados, no, perdón, 14 grados, 6, ahora mismo, la máxima 19 grados para hoy.